DJ Tito Jones, en la casa, Feta Robríguez. Más que está buscando quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira. Más que está buscando quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote. Más que está buscando quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote. Y de por atrás yo lo distrae, yo una bandida quiere maldad, con las amigas es una sociedad, salen de gira cuando se va. DJ Tito Jones, en la casa, Feta Robríguez. De barrio para el barrio y de menores a full. Pa' que mueva la combi completa. Pide chupete, dale mami vamos pa'l garete, quiere que en la cola lo pase todo el juguete, su novio ha requebrado lo mismo pa' que respete, con lo mío ninguno se mete. Y pa' la guacha loca, besito en la boca, pero para los giles tenemos rafazos, a vos te juntan campo y tú no es lo gato con botas, si se pasa de vivo le damos un cañazo. Yo ando con lo malo, no se pongan muño de regalo, que no es perro pero sobran palos, dicen que tienen fierro y no le da pa' sacarlo. Más que está buscando quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote. DJ Tito Jones Vente Rodríguez Y ahora, los tambores Y ahora, los tambores Y ahora, los tambores Y ahora, los tambores